Cuando llego a mi casa yo le digo a mi negra Que me ponga, 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 ponga la cama Que me rengo, vengo, vengo, vengo cayendo De la fuma, 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 fuma que tengo Cuando llego a mi casa, me tengo una llena Cuando llego a mi casa, me tengo una llena Pero la ponga, ponga, ponga la calma Y después de todo el mundo me estamos cayendo Cuando llego a mi casa, ay, yo les toco la puerta Cuando llego a mi casa, ay, yo le toco la puerta Le digo que estaba tocando con un rey adentro Por allá morar el pico, ella me quise a todos los clientes que mandara en su puesto Yo le digo a mi casa, ay, yo le digo a mi nena Yo le digo que me llego a mi casa, ay, yo le digo a mi nena Que me ponga, 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 ponga la cama Que me vengo, 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 vengo Me da boba, 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 que vengo Cuando llego a mi casa, de repente no sé qué está pasando No sé qué está sucediendo, si ya lo estás sintiendo Pero no, no, intento darle explicaciones Y no puedo porque siento que el pico se está moviendo Yo le digo que me llego a mi casa, ay, yo le digo a mi nena Yo le digo que me llego a mi casa, ay, yo le digo a mi nena Que me ponga, 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 ponga la cama Que me vengo, 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 vengo cayendo De la huma, 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 huma que tengo Yo le digo mira vida mía, tú sabes que te adoro Pero por más que yo te quiero no me loco que Tú no me quedes y yo estaba tocando plena Y vamos a que aquí hay más flota que nada Marilope Yo no llego a mi casa, yo le digo a mi negra Yo no llego que yo llego a mi casa, yo le digo a mi negra Y vamos a que aquí hay más flota, roca, 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 roca La cama, me muero, me vengo, me vengo, me vengo, me vengo, me vengo De la huma, 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 huma que tengo Ay, te lo juro, que no le entiendo Te lo digo otra vez, yo a ella no le entiendo Ahora la gente me quiere durmiendo Como si no hubiera conocido jugando a Nintendo Yo no llego a mi casa, yo le digo a mi negra Yo no llego a mi casa, yo le digo a mi negra Que me ponga, 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 ponga a la cama Que me vengo, 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 me vengo, me vengo De la huma, 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 huma que tengo A veces llego y me quiero con el bien bruto Y le digo, hazme comida, que yo soy la ley Y eso dice, hazme comida, a la cara y se ríe Que me cae en la nevera, me quita y hay leche Y en la latina hay complejo Yo no llego a mi casa, yo le digo a mi negra Yo no llego a mi negra, yo le digo a mi negra Que me ponga, 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 ponga a la cama Que me vengo, 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 vengo cayendo De la huma, 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 huma que tengo Y otras veces yo llego cariñoso Y le digo, yo te adoro mamacita, yo a ti te quiero Porque tú y yo, no nos vamos para la cama Yo no llego a mi casa, yo le digo a mi negra Yo no llego a mi casa, yo le digo a mi negra Que me ponga, 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 ponga a la cama Que me vengo, 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 vengo cayendo De la huma, 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 huma que tengo Le dije que iba a salir de adecuos La ropa atrevía por el frío y después por el calor Y ella me dio una sola advertencia De hecho de cuarenta años no voy a perdonarte Como le hicieron a Aron Cuando llego a mi casa, yo le digo a mi negra Cuando llego a mi casa, yo le digo a mi negra Que me ponga, 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 ponga a la cama Que me vengo, 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 vengo cayendo De la huma, 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 huma que tengo Cuando llego a mi casa, yo le digo a mi negra Cuando llego a mi casa, yo le digo a mi negra Que me ponga, 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 ponga a la cama Que me vengo, 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 vengo cayendo De la huma, 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 huma Huma que tengo